Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luisa, bienvenidos a mi canal, espero que estés muy bien. Si eres nuevo o nuevo por acá, acá hacemos cocteles o tragos con y sin alcohol, para que si todas puedan disfrutar. Hoy vamos a hacer tres nuevos cocteles a base de vodka y tequila y mucho fuego. Y el otro vamos a hacer sin alcohol y muy afrutado. Espero que te guste y lo prepares. Y si te gustas hacer tragos como esto, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like. Y sin más espera, empecemos con los cocteles. Empecemos con Pantera Rosa, que el nombre viene del dibujito animado. Es un cóctel suave y dulce y muy refrescante. Agregamos en la licuadora dos onzas de vodka. Utiliza la marca de tu preferencia. Agregamos una onza de licor de lúcuma, que es una fruta de la costa, que es muy deliciosa por cierto. Este licor le dará un rico sabor al cóctel. Y ahora agregamos dos onzas de leche evaporada. Y para que esté bien el dulce, le vamos a poner media onzita de jarabe de goma, que es azúcar diluida. Agregamos también jarabe de granadina. Este jarabe le va a dar color y dulce al cóctel, el color rosado que tiene la Pantera Rosa. Vamos a ponerle media onzita nada más. Y ahora vamos a poner hielo, mucho hielo, para que esté muy fresco el cóctel. Si tienes una reunión y no sabes qué preparar, la Pantera Rosa es una buena opción. Súper fácil, un cóctel sabroso para que te refresques y la pases muy bien. Y después del hielo, agrego una onza de crema de coco. Siempre poner la crema de coco al final, para que no se quede en el fondo de la licuadora, por la densidad que es. Y ahora vamos a licuar por unos segundos. Y no se olvide siempre probar nuestro trago o cóctel, para que no salga muy delicioso. Voy a servirlo en una copa pera. Acá yo le voy a poner foch para darle un bonito visto, para que se vea bien la presentación. Y con una cucharita le voy a dar forma acá. Y listo, vamos a servirlo. Le decoro con una cerecita roja, para que se vea muy bonito. Y también le voy a poner unas bolitas que me quedaron acá. Y listo. Salud con Pantera Rosa. Ahora hacemos Daiquiri de fresa o frutilla, como lo conocen. Un cóctel sin alcohol, para ti que no consumes alcohol. Un cóctel muy refrescante. Para los pequeños también en casa. Vamos a poner de 6 a 8 fresas en la licuadora. Y 5 cucharaditas de azúcar blanca. Un dash de limón o un cuartito de limón. No le pongo mucho, porque la misma fruta ya tiene su acidez. Lo licuamos primero la fresa un poquito. Y luego agregamos el hielo. Mucho hielo para que quede a punto frozen. Y si te gusta mi video, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle una manita arriba, para que así todos pueden hacer tragos en casa. Vamos a servir en la copa Martini o Chol Drink o en la copa o vaso que tengas en casa. Voy a decorar con la misma fresa y una piel de limón. Y listo. Si estás en un lugar con mucho calor, enfríete con un daiquiri de fresa. Y lo más importante que puedes compartir con todos en casa. Desde los más grandes hasta los más pequeños. Salud. Continuamos. Ahora hacemos cóctel cucaracha. Aunque el nombre no sea tan agradable, el cóctel es una delicia. Lo pusieron así por el color del cóctel y el otro es cuando tomas, terminas flameando como una cucaracha. Ponemos en el vasito media onza de licor de café y completamos con el tequila. Y lo más llamativo de este cóctel es prenderle fuego para luego beberlo antes que se consuma el fuego con una cañita con mucho cuidado. Y si no quieres, normal lo apagas y lo tomas de un sorbo. Apagamos la luz para ver más la llamita del cóctel. Y listo. Salud con cucaracha. Espero que te gustó. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. 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 Gracias por ver el video.